Seres 9 años, tu compañía en el camino hacia la luz ¿Qué maravilla? Imagínense que Este señor que está acá Alberto Kuselman Psicólogo, cantautor Un hombre que brinda entusiasmo Todo el tiempo A través de Ejemplos sencillos Que va transmitiendo En sus programas Y también en sus presentaciones Terapia del canto Tiene un caudaloso Curriculum Impresionante también en videos Que pueden ver ustedes en Youtube Alberto es un transmisor de paz Fue una experiencia maravillosa Porque conocimos gente Muy linda Toda gente muy de los alrededores De Rosario, de Colonia Lugares que nosotros no conocíamos Y fue maravilloso porque Muchas de las personas Nos sorprendemos porque Algunos ya conocían las canciones Y fue muy fácil Hacer esos trabajos Esos talleres Así que siempre estamos Muy agradecidos aquí A Uruguay Por cómo Cómo nos reciben No hay cómo nos recibís vos Mira Así que Soy muy feliz Yo siempre digo Que las cosas que me pasaron aquí No me pasaron en Argentina Por ejemplo La forma en cómo Trascendió La canción del Intisol Realmente Fue Sorprendente Para nosotros Yo soy hijo Del Padre Sol Y de la Madre Tierra Y en mi corazón Y en mi corazón Aparecen Mis queridos hermanos Mis hermanos de sangre Mis hermanos del Espíritu Yo soy el hijo del Intisol De la Pachamama y del Intisol Yo soy el hijo del Intisol De la Pachamama y del Intisol Yo soy hermano del pueblo Coya Del Inca hermano y de la Aymara De la Aymara De la Aymara Un indio me guía a la libertad Es José Gabriel José Gabriel El Cóndor Canqui El Gran Tupac Es el Tupac Amaru Y el Gran Tupac Y son mis hermanos Cordilleranos Vamos a estar haciendo también Teatro Una de las técnicas que estamos implementando ahora Que es teatro terapéutico Que es muy rápido De poder ver De poder comprender Y de pronto de poder Solucionar Algunos de los De todos esos temas emocionales Que tenemos nosotros Que nos llevan muchas veces al sufrimiento Y Las canciones Nosotros no dejamos de sorprendernos Como las canciones Se van Difundiendo en tantos lugares Nos llegan Mensajes de Por ejemplo De Colombia De muchos lugares de Colombia Donde por ejemplo La canción Niño salvaje La cantan en las escuelas El otro día Nos mandaron Un video De un coro De niños Del Valle De Teotihuacán En México ¡Wow! ¡Wow! De никто De madre De mil Es��요 De trig Bien De Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre, tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes, solo sé compartir, sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre, tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir, sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Realmente es emocionante, ¿no? Cómo de repente las canciones toman como vuelo propio. Y llegan a donde tienen que llegar. Ahora muchas veces nos sorprendemos, como por ejemplo la otra vez estaba buscando y puse en el buscador de YouTube, La Paz Cantamos, que es una canción que cantamos mucho nosotros en los grupos y siempre al finalizar. Y de repente vemos y nos encontramos con un grupo de gente en Suiza, en Berna, que ellos tienen el idioma alemán. Sin embargo el evento se llamaba La Paz Cantamos, que es el nombre de la canción que cantamos siempre nosotros. La Paz Cantamos, la Paz Cantamos, la Paz Cantamos, la Paz Cantamos, Para que las personas vayan ubicando a Terapia del Canto, porque además, como te digo, desde México, Estados Unidos, de todos lados nos están acompañando en este momento. Qué maravilla, ¿no? Porque el niño como hipocentro de la sociedad. Claro, el niño es la transformación, el cambio, es la semilla del cambio, del cambio en el futuro. Estos niños que van a ser seguramente los dirigentes del mundo en el mañana y que es tan importante cuidarlos como una semilla preciosa, ¿no es cierto? Y muchas veces esos niños que se puedan sentir libres, que puedan ser creativos, que puedan llegar a vivir una vida en un mundo de armonía, en un mundo de hermandad. Eso sería un poco lo que deseamos. Sí, además, cualquier niño del planeta que tú lo pongas enfrente es representación viva de toda la humanidad, de toda la creación. Claro. Y sobre todo nos recuerda al estado de pureza. Exactamente, y de inocencia. Inocencia, de juego. De juego. De juego. Son realmente nuestros maestros. Vos sabés que yo siempre digo que si uno quiere aprender a meditar, tiene que mirar y observar un niño. Y esos niños chiquititos que tienen un año, dos años, que son pura conciencia, puro estado de conciencia, ¿no? Como de repente esa quietud, esa alerta que tienen los chicos son los que muchas veces nosotros nos viene muy bien poder observar, ¿no? O fíjate, una criatura de un año, está ahí plenamente sintiendo todo lo que pasa a su alrededor, todo lo que pasa en su cuerpo, no está con el problema que tenemos nosotros los grandes, de cómo voy a hacer o mirar lo que me pasó, sino que son puro ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pureza. Por eso es tan importante lo que esos niños, con lo que esos niños se nutran, ¿no? Es que la paz es justamente, es una condición del balance en toda la existencia, ¿no? Y la paz es una condición, justamente la condición del guerrero, como tú dices siempre, ¿no? Sí, el guerrero de la paz. Y es tan importante en este momento, donde muchas veces nosotros vemos la cultura beligerante, ¿no? Y es tan importante en este momento, ¿no?